hola qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal a mil disculpas porque no no he podido subir vídeos ya que hemos andado un poquito ocupados pero voy a aprovechar para hacerles este pequeño vídeo y mostrarles un pequeño arreglito que le hice a mi equipo de móvil car wash quiero mostrarles una manera más fácil más accesible para mí ya que pues hay veces que necesito mi troca como necesito espacio en mi troca entonces de esa manera de la manera que lo hice ahorita de esa manera puedo desmontar todo con más facilidad y poder tener espacio en mi camioneta para poderla usar ya sea para cargar algo otro tipo de cosas que necesito o simplemente para salir y bueno pues mis amigos esta es la manera como traigo ahora mi equipo de car wash más que todo lo que lo que implica en maquinaria pues estamos hablando de lo que está aquí enfrente sigo trayendo mi misma gc honda gc 160 de gasolina igual si ustedes recuerdan antes traía la base cita de la original de la máquina ahora pues lo que hice fue que se la quite y pues la montamos sobre esta base esto es una base de madera como un playboy y simplemente lo que hice fue forrarlo con este tipo de lámina que es una lámina de aluminio por acá tengo mi manguera de 100 pies es una manguera de 100 pies voy a tratar de estarles dejando abajo en la descripción del vídeo voy a estarles dejando a la mayoría de las cosas de las que estoy trayendo ahorita en mi equipo por aquí también tengo una manguera de 50 pies este es un riel de la marca husky este es esta es manguera de aire y esta viene conectada de aquí hacia uno de los mejores compresores para mí para mí para mi gusto es uno de los mejores compresores muy compactos pequeños super silenciosos la verdad excelente 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 es un muy muy buen compresor la verdad se los garantizo se los recomiendo pues como les digo esta es una manguera de 50 pies de aire esta pues la uso para ya sea para lijar o también normalmente la estoy usando con mi pistola de tornador para sopletear los vehículos para quitar el exceso de agua por aquí igual sigo con mi mismo predator inverter de 2000 watts y pues por aquí pues igual mis amigos sigo siendo fiel a esta rigid de 4 galones excelente con este kit de manguera que es muy muy bueno este es un kit de manguera igual se lo puede dejar en la descripción también sigo trayendo mi mismo tanque de 60 60 galones ya completamente lleno 68 galones de agua por aquí tengo pues para los que me han preguntado algunos de los productos que estos son los que regularmente uso para lo que es el servicio de un de express detail para un car wash regular estamos hablando de un clay lube estamos hablando de un limpiador de carpeta este es para los para los vidrios este es para limpiar el interior el interior es final touch este es para remover insectos este es un desengrasante el limpiador el limpiador de rines mi bote de jabón por acá algunas brochas por aquí traigo también este que ayuda mucho la verdad que te ayuda a llegar a lugares donde donde el pues normalmente no se no se puede llegar con la mano entonces ayuda mucho este también tengo mi escalera de aluminio tengo las toallas con las toallas con las que seco los carros y estas toallas las estoy empezando a usar y la verdad son lo máximo la verdad se las recomiendo están súper súper buenas solo valen como unos 5 dólares en la tienda de harbour fry y la verdad están muy 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 buenas esto no lo traigo esto no lo traigo atorneado a la troca esto lo puedo levantar si yo quiero lo puedo mover y la verdad puedo quitarlo que fue lo que hice que es lo que tengo por aquí por acá solo tengo este que está abierto ahorita y acá lo que hago es cerrarlo ahí está cerrado no hay paso de agua lo que es lo único que tengo que hacer para quitar esta pieza es una sola es desde allá hasta acá en donde viene el aire los 100 pies de manguera para presión la máquina de la máquina de presión que es lo único que tengo que hacer es cerrar el agua ya la desenrosco de acá y también lo que tengo que hacer es quitar el aire de aquí y ya está listo para sacarlo de esa manera yo puedo guardarlo incluso adentro de la troca o puedo guardarlo quito mi generador puedo vaciar todo y lo único con lo que podría quedarme tal vez sería con el tanque de agua y de esa manera tendría el espacio completo para poder tener libre mi troca para cualquier uso que necesite mis amigos a los que me siguen en este canal hayan visto que lo tenía de una manera diferente pero creo que bueno me gusta más como lo como lo estoy trayendo ahorita este es de la manera como lo puedo traer en una troca ford f-150 si ustedes pueden ver está bastante fácil miren como queda miren el espacio miren el espacio como como queda le voy a cerrar la tapa y de esa manera como les he mostrado en el pasado esta es la manera como traen su móvil car wash y pueden tener su troca también para salir o para hacer cualquier cosa mis amigos si ustedes por aquí traen su móvil car wash traen su negocio en su troca como pueden ver esta es la manera como lo estoy trayendo por ahorita por favor mil disculpas que no he estado subiendo videos ahorita pues hoy es lunes estamos por acá descansando un poco y aprovechamos para hacer este corto video para que sepan que no nos olvidamos de ustedes así que mis camaradas por aquí les dejo una una nueva idea para esos amigos que que quieren emprender que quieren que dicen no puedo hacerlo porque yo tengo una troca pues aquí están miren de esta manera pueden traer su negocio pueden tener su troca para usarla y no no necesitan una van no necesitan incluso yo les soy honesto con este sistema así como está tal vez con una máquina de de presión de eléctrica tal vez con una máquina de presión de eléctrica quizás hasta pueden traerlo hasta en un carro pequeño con este este sistema así para poderlo meter es con esta base que le puse estoy seguro que lo pueden traer hasta en una camioneta en un carro pequeño entonces todo es de acomodarse esta es la manera que a mí me funciona no estoy diciendo que así debe de ser pero esta es la manera como me está funcionando como les dije estoy trayendo una manguera uber flex de 100 pies de 4000 psi una manguera de 3 octavos de 50 pies un reel de la marca husky de aire mi pressure washer de honda gc 160 como pueden ver ahorita también estoy cambié esta manguera que tenía antes esta pues si la ven está larga y encontré esta manguera en Amazon que aquí tiene un ángulo de 90 grados esta es una manguera de conexión se llama manguera de puente que sirve para que viene de aquí del riel de la manguera de presión hacia la pressure washer o sea esta viene de la máquina de presión hacia el riel es la que manda el agua de la bomba esta es la manguera regular que viene del tanque viene del tanque de agua de allá y lo manda a la bomba y de la bomba la manda a la manguera de presión entonces que pasó tenía esta que la verdad estaba muy larga está buena esta pues vamos a ver si la vendemos por ahí y pues encontré esta belleza que se acomoda a mis necesidades esta es de dos pies se acomoda a mis necesidades porque ahorita les explico porque esta tiene un ángulo acá de 90 grados se me entienden y porque se acomoda a mis necesidades ahorita les muestro miren 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 entonces la verdad me encanta si me costó como 40 y algo dólares pero la verdad una excelente compra me funciona muy muy bien bueno mis amigos pues aquí lo dejo con mi mobile car wash setup pues si tienen alguna pregunta ya saben no duden en escribirme sus comentarios abajo también pueden seguirme en instagram como lisandro blogs también si tienen como les digo cualquier pregunta pregúntenme que con mucho gusto yo les contesto cualquier cualquier pregunta que tengan si puedo darles un poquito de asesoría completamente gratis ya saben aquí aquí está su amigo para poderlos a guiar en lo que en lo que yo pueda en mi poca experiencia que tengo si yo puedo ayudarles ya saben con mucho gusto también si tienen alguna sugerencia si creen de que hay alguna manera pues que me pueda funcionar tal vez algún tipo de de consejo que tengan hacia mí pues bienvenidos como les dije estamos para para aprender juntos y recuerden como les digo cualquier pregunta si yo sé la respuesta con mucho gusto yo les ayudo así que muchísimas gracias mis amigos por el apoyo bendiciones y ya saben recuerden que manos sucias dinero limpio mis amigos bendiciones no 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 tenemos